Nosotros volvemos con la información en vivo a Guaymallén, donde ustedes saben, se produjo un femicidio. Esto ocurrió cerca de las 10 y media de la mañana. ¿Qué novedades podemos contarles? Marcela Navarro, adelante. ¿Qué tal Noelia? Si vamos a hablar con una vecina, porque ustedes saben, lo resumo, digamos, lo venían contando. Una pareja vivía en el barrio Fe y Esperanza, aquí en Guaymallén. Lo que se sabe es que el hombre aparentemente mata a la mujer de 78 años, él también tiene la misma edad. Y termina intentando matarse y termina internado en el hospital. Estamos con una vecina, con Zulema, ella también trabaja en la unión vecinal. Conoce a esta pareja desde hace muchos años. ¿Qué nos puede contar? Mira, era una pareja muy buena. Ellos eran dos mayores de edad. Yo siempre los veía muy los dos juntos. Eran muy buenos. Yo siempre tuve contacto con ellos por la unión vecinal. No, nunca tuve algo nada raro de ellos. ¿Hace cuánto tiempo que estaban juntos? Sí, son... ¿Toda la vida? Se vinieron de Chile, creo que hace muchos años que están acá. Vivían en Chile ellos. Pero se vinieron acá, hace muchos años. Yo hace 20 años que vivo acá, ellos ya estaban viviendo acá cuando yo vine. Hay una mujer que nos contaba otra vecina que hace 36 años que ella vive acá, que fue una de las primeras del barrio, y ellos ya vivían acá. Ya vivían acá. Sí, ellos también tengo contacto. ¿Están juntos de toda la vida? Toda la vida estamos juntos. ¿Hijos? ¿Cuántos hijos tienen en común? Tienen cuatro. Tres varones y una mujer. ¿En la casa con quién vivían? Con la mujer, con la hija mujer. ¿Y el resto de los hijos? Los hijos uno vivía al lado y los otros tenían su casa aparte. ¿Cómo era la relación entre ellos? Entre la... Entre la señora y el señor. Bien, yo los veía bien juntitos los dos. Yo los veía siempre a ellos, andaban juntos siempre. ¿Y cómo la cuidaba ellos? Bien, con cariño la cuidaba. Yo veía que la acariciaba. ¿Qué hacía en el día a día? Yo les veía que la sacaba a pasear. Después se quedaba solo él ahí, porque todos trabajaban. Se quedaba solo con ella en la casa. Y ellos todos trabajaban, los chicos. Y él se quedaba solito con ella y la cuidaba a ella. ¿Qué le decía él de ella? ¿Qué nos puede contar, digamos, de eso, de la vida de ella? Él me decía, mire, mi viejita está enferma. ¿Enferma de qué? Ella tenía maldancemia. Ella, ella tenía maldancemia. Está enferma, dice, pero yo sufro mucho. Dice, porque ella está enferma. Yo no quiero que mi viejita se me vaya, dice, para ningún lado. Yo la cuido. Y él la cuidaba. Bueno, el moraga le digo, cuídela, hace bien. Así que él la cuidaba, él la cuidaba. ¿Y qué hacía con ella? Él la cuidaba en la casa, la sacaba a pasear, la llevaba. A veces caminando y a veces en silla de ruedas. La llevaba hasta la esquina, volvía de la casa de él hasta la otra cuadra y volvía con ella para que tomara aire, decía ella, la viejita. ¿Cómo es el nombre del señor? ¿Qué apellidos son? Moraga. Y ella, el apellido de ella no lo sé, pero ella se llamaba Angélica. Y yo siempre le decía, ¿cómo está Angélica? ¿Cómo anda? Bien acando. Ella hablaba poquito. Poquito hablaba ella. Ahora, del hecho puntual, de lo que ha ocurrido, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué sabe? A ver, un minutito, por favor. Vamos a intentar a ver si, porque estamos viendo, miren, que está saliendo en este momento la fiscal Río. A ver si la podemos parar un minuto. Doctora, doctora, un minuto. Bueno, ahí vemos que la doctora está saliendo, le estamos pidiendo un minuto ahí. Vamos a ver si se puede acercar. Se puede acercar, vamos a acercarnos, a ver si nos puede hablar la fiscal. Por lo menos algunos datos. Muchas gracias, Zulema. Vamos a ver qué datos nos puede aportar la fiscal. Trabajá tranquila, Marcela. Sabemos que es el movimiento lógico de estas situaciones. A ver si te atiende. Buen día, doctora, disculpe. Sí, estábamos justo en vivo para el canal. Es que no puedo decir nada. Acordate que hay una persona que ha fallecido. Se está actuando a través del protocolo de femicidio, junto con el médico forense. La persona fallecida con tres heridas, esperemos un segundito, en la parte del cuello, cortopunzante. Y tenemos también al presunto autor del hecho, internado con lesiones de cortes en sus muñecas, en sus manos. Y bueno, ahora tiene que contratar bien las lesiones. Está internado. No puede... ¿Algo así? No, hasta no tener el material probatorio, en principio estaríamos ante una presunta comisión del delito de femicidio. Doctora, en el tema del incendio, porque... Nada más que eso, no puedo decir más nada. Se está reuniendo todas las pruebas y estoy yendo ahora a la oficina fiscal por los diferentes testigos que están ahí. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, ahí escuchaban a la doctora. Lo que nos puede decir, porque la verdad que es lo único que podía decir es eso, ¿no? Que la mujer tenía tres heridas, cortopunzante dijo, que el hombre también, el hombre está internado, y le hablamos de eso porque se hablaba de un pacto suicida, que en realidad estaban los dos muy depresivos, sobre todo por el estado de la mujer, y por eso habrían, digamos, se hablaba de este tema del pacto suicida. Otros vecinos hablaban también de la posibilidad de que había olor a gas en la vivienda, nada de eso todavía podemos corroborar. La información que se tiene ahora es que se está investigando, como decía la doctora, por, digamos, esto que ocurrió, la muerte de la mujer, y hay una persona que está detenida por este hecho. Sumo lo que estás contando, tres heridas en el cuello, la mujer, cortopunzantes y lesiones y cortes en muñecas y manos, el hombre que está internado. Exactamente. Hay testigos que seguramente ahora van a hablar con la fiscal, es parte de lo que escuchamos, Marcela, que te dijo también, y para cerrar o para finalizar, ¿cómo está la situación ahora en el barrio? Sabemos que no estás muy cerca de la vivienda porque los familiares son los que pidieron que nos alejáramos, pero no sé si ya se ha calmado, si hay mucha gente en la calle, muchos vecinos, o ya, digamos, se ha dispersado la gente que estaba al principio ahí. La situación está igual, la vamos a mostrar un poquito, nos vamos hasta acá nomás, por respeto a los familiares que nos han pedido eso. Estamos a una cuadra exactamente, ustedes verán, de donde ocurrió el hecho. Ahí ven la policía de tránsito, está la policía de Mendoza, y un poco más allá, está la policía de tránsito de Guaymallén. A una cuadra exactamente, exactamente en la esquina, a una cuadra se encuentra la vivienda, donde ocurrió este hecho. Se ha retirado la fiscal, todavía gente de la justicia y la policía sigue trabajando en el lugar, todavía se encuentra el cuerpo en este lugar y los familiares. Los hijos de la mujer y del hombre, que son cuatro hijos, algunos vinieron, otros se fueron, recién veíamos que, por ejemplo, se iba un hijo de ellos, uno de ellos no quiso dar declaraciones y tampoco la familia quiere dar ningún tipo de declaraciones. Ahora hay que esperar entonces que se retire el cuerpo, todo un momento de dolor para la familia, es un hecho terrible lo que ha ocurrido y sobre todo la investigación para ver qué es lo que pasó. Respetamos la privacidad de la familia, por eso nos vamos a conocer los nombres de las personas que están, la mujer que falleció, el hombre que está internado, tal como lo ha pedido la familia, se lo ha pedido ayer nuestro equipo periodístico que está trabajando en el lugar. Cualquier novedad, volvemos al lugar y vamos a estar atentos a lo que decida la fiscal Ríos también en los próximos minutos o en las próximas horas, tomando declaración a cada uno de los testigos. Gracias Marcela. Hasta luego Marcela. Muy amable. Hasta luego. Bueno, nosotros vamos a... Hasta luego. Hasta luego.